El cuarentenario en Artigas 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 zona, que son trabajos en conjunto realmente para la limpieza de saneamientos, quien tiene la maquinaria es OCE, nosotros colaboramos con un trator para trasladar esa maquinaria que ellos utilizan, con funcionarios nuestros también. Tenemos muy buena relación con la gente de OCE y estamos trabajando en ese sentido. Después hay algunas cortaditas que llegan a Terán, que es un trabajo grande que está haciendo el ingeniero Muller, está trabajando muchísimo en esto con el PATA, que es el funcionario nuestro. Están haciendo los informes y las solicitudes de material para realizar un trabajo que realmente es grande pero que va a quedar muy bien. ¿Gómez quién es? ¿Qué oficina está a cargo? ¿Qué dependencia del agua que se lleva vecino de Camino de los Fernández? La Dirección de Infraestructura Vial está hoy por hoy encargado, creo que el TATE, Gratone, Gratone, que son los que realmente trasladan en los camioncitos ellos. Señoras y señores, es tiempo de conocer el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El tiempo se presenta caluroso con cielo nuboso, la temperatura actual 30 grados. Los vientos son del sector este a 20 kilómetros en la hora y la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 56%. El pronóstico para las próximas horas se presentará fresco a caluroso con cielo algo nuboso y nuboso. La temperatura mínima 17 grados y la máxima 34 grados. Estamos llegando al final de nuestra edición de jueves 21 de enero del 2021 en este siglo XXI. ¡Qué día tan lindo, ¿no? Señoras y señores, la invitación para mañana a las 11 de la mañana estar con los chicos de 3 a la mañana que realmente están haciendo un verdadero programón en la mañana del 3 de 11 a 12.30 en una buena compañía, una buena onda, buena vibra. Por supuesto que toda la información, la comunicación precisa, algunos móviles. Por supuesto que compartimos también con el programa de 3 a la mañana, conducido por Henry Sosa y Gabriel Silva. Vaya las felicitaciones también ya para ellos. Bueno, el retorno mañana, pasado de la hora 13, estamos con la edición Mediodía, con la reiteración. Y a las 18 horas en la edición central de Info 3, información para vos y para todos. Buenas tardes. ¡Gracias!